Me gusta tener esa satisfacción de hacer las cosas bien. Como policía atendemos todo tipo de emergencias, todo tipo de apoyos. Llaman al número de emergencia para una entrevista domiciliaria. Llegas con la persona y te puede decir, ¿sabe qué? Me hace falta la luz. A lo mejor hay personas ingiriendo bebidas embriagantes. O sea, son cosas que podría decir que son mínimas. Pero también hay veces que nos dicen, ¿saben qué? Es que hay una persona herida, tengo un familiar enfermo, hay un conato de incendio o hay una persona lesionada. O sea, todo ese tipo de situaciones son el día a día de un policía. También cuando tú haces tu recorrido hay mucha gente que comúnmente nos dicen poli. Gracias poli, cuídate y que Dios te bendiga. Pero hay mucha gente que toma al policía como que somos corruptos, flojos. Nos llaman de otras maneras muy, muy feas cuando no se dan cuenta realmente todo lo que es ser policía. Te levantas, llegas a trabajar, te pones el uniforme, tu equipo, chalejo, arma, candados de mano, el PR-24. Tomé mi bicicleta y salí como todos los días a empezar a circular. Cuando de repente me percato que iba una persona corriendo con una bolsa en la mano, atrás una señora con sus hijas. Nos dicen, ayúdenme, me acaban de robar. Y pues en la situación te das cuenta por la persona que iba con la bolsa en la mano y el arma en la otra. Y pues empiezo la persecución, en la bicicleta obviamente, la otra persona va corriendo, se logra dar alcance del mismo, forcejeamos. Afortunadamente está un compañero de una unidad también ahí. Se le detiene y llegan en mi apoyo porque ven que estaba yo forcejeando con la persona. Uno de ellos se queda en apoyo de la persona que había sufrido este robo para apoyarla en lo que los demás, bueno, mi otro compañero y yo, pues hacemos la detención. A raíz de este hecho, pues me otorgó el día 26 de abril el reconocimiento a mérito policial 2016, que sí es una medalla que te dan, que te otorgan por lo que tú hiciste y que es una satisfacción grande porque pues no a todos los policías les dan una medalla. Aunque yo creo que todos merecemos ese reconocimiento porque en el día a día arriesgamos nuestra vida a cambio de que tú estés bien como ciudadano.